Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión vamos a continuar con la guía de Tomb Raider 1 con el nivel número 9 Así que bueno gente, vamos a cargar la partida, estamos en el nivel de la tumba de Tio Cam, así que vamos a cargarla Bienvenido gente al nivel número 9 de Tomb Raider 1, acá continuamos con Lara en un nivel del agua, continuamos esta parte así Y bueno acá lo que tenemos que hacer es lo siguiente, es bajar por esta parte, ahí está, ahí estamos bajando Y agarrar esta manivela, para activar una compuerta, que no va a dejar subir a la superficie, porque si no Lara se va a cagar ahogando gente En pocas palabras, en pocas palabras va a ser así, ahí subimos con Lara, perfecto nena, y bajamos otra palanca más Lo que va a abrir una puerta para que sigamos avanzando de este nivel bastante complicado, que es difícil Cuidado el cocodrilo, está el maldito, fuera, fuera maldito, ahí murió el maldito cocodrilo de su abuela Y bueno, y bueno gente, aprovechen de compartir este gran video con todos sus amigos en sus redes sociales, vía Twitter, Google+, Facebook y Instagram ¿Por qué no? En esta parte, lo que tienen que hacer es caminar por acá y tratar de brincar para que solamente se agarre de esta parte Y acá, mucho cuidado con los dardos, así que tienen que ser muy rápido Vamos Lara, eso nena, perfecto Ahora, nos hacemos para un lado y volvemos a, o sea, a subir Y acá bajamos lo que es esta tercera compuerta Y acá nos hacemos el salto del ángel, perfecto Y bueno, acá seguimos nadando con Lara Y acá vamos a ver si podemos conseguir este botiquín de los medianos Bien, perfecto nena Perfecto Lara, perfecto Bueno, acá subimos por esta parte Y seguimos avanzando con otra amiga y compañera Larita Croft Que lo está haciendo bastante bien en esta parte Y ya que es un nivel bastante extenso y a la vez complicado Y bueno, acá bajamos otra vez otra palanca más Como se han dado cuenta, este nivel se trata solamente de bajar palanca y bajar y subir y escalar cosas Como se han dado cuenta, de eso se trata este nivel Bueno, seguimos avanzando con Lara Y ahí nos va a tirar una corriente bien fuerte Que nos va a llevar a lo más rápido posible a la siguiente zona Que es una zona bastante más complicada que la que ya hemos pasado recién Ahí hay una rata ¡Muere, maldita! Ahí murió la maldita Ahora agarramos esta piedra gigante y la movemos hacia atrás Como lo estamos viendo en pantalla Y una vez que la mueven Nos trepamos Y hacemos un brinco para adelante Y nos agarramos Por supuesto Perfecto Y ahora Hacemos otro brinco más Y nos agarramos Lo estamos haciendo realmente muy bien, gente Bueno, y acá Muchísimo cuidado Acabo de ver al friendzer que se ha ido a esconder Lo acabo de ver Bueno, y acá Peguen un solo brinco y se agarra Solamente Y acá Tengan mucho cuidado con el francés Que está ahí Acechando Ahí está el maldito Muere el francés Bueno, creo que ya desapareció el francés maldito Acá mucho cuidado, gente Porque esta parte Es bastante complicada Acá con mucho cuidado, gente Porque se pueden matar En serio Ahí está Por suerte lo he podido hacer de esa manera Porque no he visto otra manera que se lo pueda hacer Y ahí, acá Con cuidado, cocodrilo Yo voy a saltar Maldito cocodrilo de mierda Muere Guau Ahí murió Me ha costado, eh Bueno, ahí agarramos unas balas de escopeta Acá está lleno de munición Así que aprovechen Otra bala más de escopeta Perfecto Y acá creo que hay de magnum Que en este nivel vamos a conseguir ese arma Y bueno Pero antes vamos a hacer el primer secreto Que se tienen que Colocar acá Luego tienen que ir para esta base de acá Creo que era así Y por último esta tercera Y ahí se abre una compuerta secreta de este nivel Ahí brincamos Brincamos Y brincamos Perfecto, gente Perfecto Y acá lo que conseguimos son Una bala de escopeta Y un botiquín de los gigantes Bueno, ahora bajamos por acá Como lo acabo de hacer Y seguimos avanzando Con este gran nivel De Tomb Raider 1 Que es el nivel número 9 La tumba de La tumba Es una tumba El último nivel de esta fase De De Tomb Raider Y bueno Acá con mucho cuidado Gente Nuevamente Lo vuelvo a advertir Tengan cuidado acá A ver Ahí estamos Vamos pasado Rayando Porque es un Nivel bastante complicado Bueno, acá Hacen como lo estaba haciendo yo Que estaba caminando Sobre ahí Y saltan Un brinco solamente Ahí Y bueno Y ahora Para conseguir las balas de escopeta Vamos a hacer lo siguiente Vamos, Lara Eso Bien, nena Perfecto Bueno, y acá lo que hacemos Vamos a agarrar esta munición de escopeta Y acá con mucho cuidado Que no nos agarre ese filo Porque nos puede cortar la cabeza Cuidado Cuidado, Lara Bueno, y acá Mucha Pero mucha Tranquilidad Cuidado A ver Uno Dos Y tres Vamos, Lara Eso Perfecto Perfecto Perfecto, nena Lo estás haciendo Realmente Impresionante Realmente Pensé que no Lo iba a lograr Porque la verdad Que este nivel Lo he practicado Unas 5 veces Y realmente Las muertes Han sido Más tontas Y estúpidas Que Que no les Quiero contar A lo mejor Cuando termine Esta serie Haga el top De los fails Que he tenido En las grabaciones Porque realmente Son impresionantes Los fails Medio tontos Que he tenido Ya que este juego Yo lo sé dominar Perfectamente Solamente Que Como voy a subir Un gameplay Con Muchos fails No No le veo el sentido Bueno Bajamos por acá Con Lara Y seguimos avanzando En este nivel Que es bastante grande Como se dan cuenta Bastante largo Hay una rata Bueno Pasamos de la rata Porque no me da bola Y bueno Y bueno gente Espero que estén disfrutando De este De este nivel Número 9 De Tomb Raider 1 Uy Se buggeó ahí Que raro Bueno Seguimos nadando Hasta la superficie Y acá Mucho cuidadito Gente Mucho cuidado Ahí sale una leona Hola leoncita ¿Cómo te va? Espero que muy bien Nena Bien Ahí ha muerto La maldita Y bueno Acá yo recomendaría Que saquen la escopeta Y se curen Completamente Porque acá Hay dos monos De los De los grandes Esos simios Gorilas O lo que sea Saquen la escopeta La guardan nuevamente Y ahora Y ahora Dos gorilas Que están molestando Ahí Bueno Ahora trepamos Y con mucho cuidado Gente acá Muere maldito Y murió El maldito mono De su madre Realmente Ha muerto Porque no le quedaba Otra conmigo Realmente Al mono Gigante ese Bueno Vamos por esta parte Porque hay que bajar Esta palanca Se dan cuenta Que es pura palanca Este nivel Pero hay cosas Bastante complicadas En si de esta fase De Tomb Raider 1 Muy complicado Y bueno Acá Vamos a Hacer No Lara ¿Qué estás haciendo Nena? Me estás trolleando Bueno Una vez que Ya saltamos ahí Con Lara Volvemos a Brincar acá Una vez más Ahí está Perfecto Perfecto Y acá Con bastante cuidado Nos apoyamos por acá Y brincamos Eso Larita Bien Perfecto Perfecto Mi gran compañera Y amiga Larita Croft La arqueóloga La que quiere Reemplazar A su gran padre Lord Croft Vamos Eso Bien Y bueno Acá Lo que vamos a hacer Gente Vamos a usar acá Acá no se confunda Porque hay un bug Bastante extraño En este Tomb Raider 1 Tanto en la versión De PC Playstation 1 Y de la Saturn Que se siente así Como un sonido De secreto Y no es ningún secreto De hecho No es un secreto Bueno Y acá Tomamos distancia Y saltamos Acá Volvemos a hacer lo mismo Y saltamos Y saltamos una vez más Y ahora De vuelta Hacemos distancia Y volvemos a saltar Y ahora Otro brinco más Y ya estamos en esta parte Esta parte Esta parte Ya no es tan difícil La verdad Siéndole sincero No es difícil ya Solamente tienen que Ir por esta parte Por esta zona Ponerse en este lado Y empujar esta roca Ir abriendo puerta por puerta Y tener cuidado Con los enemigos Que van a ir saliendo Ahora En este momento Así que Con mucha atención Miren como yo lo voy a hacer Porque Es una parte Bastante Difícil Ahí siento Un simio Pero Vamos a cambiar Las pistolas Para no Ocupar tantas balas Hola monedos ¿Cómo te va? ¿Cómo te va amigo? Bueno Ya muerto Así que vamos a la habitación Donde había salido Ese simio Y vamos a agarrarla Bastante Munición Que nos ha dejado Por ejemplo Munición de Magnum Que ya más adelante Vamos a tener Esa arma nueva Que es bastante potente Es bastante potente Esa Esa Magnum Bastante potente Bueno Ahora Empujamos esta roca Una vez más Y se va a abrir Una compuerta ahí Donde ahí Hay que tener Bastante cuidado Que vamos a encontrar Una llave Necesitamos dos llaves En esta zona Gente Para que la gente Que no sepa Lo sepa Porque necesitamos Dos llaves Bueno Acá Mucho cuidado También Bien Bien Acá encontramos Un botiquín De los gigantes Gente Y acá Y acá una llave Plateada Que es la que necesitábamos Y necesitamos Otra más Que todavía No la Hemos visto Ahí está Creo que Sí Hay un gorila más Bien Un simio Muere Maldito Bien Perfecto Lara Perfecto Bueno Acá empujamos Una vez más Esta roca Y se va a abrir La puerta Que estamos viendo En nuestra lateral Pero Pero ¿Qué haces Lara? Tienes que seguir Empujando la piedra Ahí está Empujamos Una vez más Ahí se abrió Rápidamente De la puerta Así que Vamos a brincar Para matar A la rata Mira toda rata Bien Perfecto Vamos a la habitación Esa Donde vamos a Conseguir Un botiquín De los medianitos Que son bastante Útiles La verdad Son bastante Útiles De hecho Bueno Ahora vamos a Continuar con Lara Una vez más Y vamos a Mover la roca Una vez Más Bueno Tenemos que mover Esta piedra Esta roca No la harás ¿Qué estás haciendo? Tienes que moverla Ahí Moverla para adelante La tienen que mover Para adelante Una vez más Creo Para que se abra La última puerta Donde vamos a conseguir Una llave Ahí lo van a ver En pantalla Ahí se abrió Ahí se abrió La puerta Por el sonido Que escuché Acá vayan Derechamente Y hagan así Porque si se quedan Ahí en el medio Para agarrar Ese botiquín Que había Que es muy tentador Por supuesto Las piedras Esas que han visto Que ha pasado Encima mío Lo iban a matar Así que es recomendable Hacer como yo lo hice La cantidad De muertos Gente Y bueno En esta habitación Creo que había también Una munición De escopeta A ver Sí De escopeta Ahí está Y bueno Ahora ya podemos Colocar lo que son Las llaves Que hemos conseguido En esta zona Ahí está Vamos a poner Esta primera llave En esta parte Bueno Vamos para el otro lado Y hacemos lo mismo Y colocamos La última llave De este nivel Bien Perfecto Perfecto Lara Y bueno Acá ya estamos saliendo La boca del león Y eso Bien Larita Cada vez me sorprende Más nena Bien Subimos por acá Y matamos Ese cocodrilo Por las dudas Muere Bien Has muerto Maldita bestia Has muerto Como a vos te gustaba Panza arriba Bueno Subimos por acá Con Larita Un brinco más Y brincamos Bueno Y acá Aparte gente Tienen que hacer Lo que yo voy a hacer Ahí está Perfecto Y ahora Suben una vez más Y bajar Esta Manivela Ahí que estamos Viendo en pantalla Y se va a abrir Una compuerta Que para eso Tienen que hacer Lo que voy a hacer yo En este momento Ahí está Vamos al agua Y siguen nadando Hasta la parte Que yo voy a ir Así que Voy a hacer muy bien Gente Para donde me voy a ir Porque esta parte María bastante María bastante Por el hecho Que Tienes que salir A la superficie Primero Y tenés que ir A ver Por acá Creo que por acá Es el lugar Si no mal me equivoco Es por acá A ver Entramos por esta zona Si es por acá Si es por acá La puerta que se acaba De abrir Subimos a la superficie Perfecto Y acá Bajamos esta manivela Lo que abriríamos Sería La puerta La puerta donde están Los monotauros Bueno Acá Yo diría Que usen Si No Vamos a usar La pistola A ver Sumo la pistola Vamos a intentar Matarlos Porque no es obligatorio Tampoco matarlos A los monotauros Eso No es obligación Matarlos Realmente Mejor saben Que vamos a hacer Vamos a pasar De ello Porque No demora Bastante Matándolos Así que Yo diría Que no No lo maten Pasen No más Uy Gigante Loco Gigante La cago What Difícil ¿Eh? Opa Vamos a curarnos Uy Dios ¿Cómo me están poniendo? Ahí ha muerto El minotauro Bueno Que ha costado Bastante Ha costado Un montón Bueno Y acá Vamos a matar Por fin Al francés Inmortal Así que Acá yo Voy a elegir La escopeta Para liquidarlo Al maldito Hola francés ¿Cómo te va? Adiós ¿Cómo te va a elegir Y por fin Acá matamos Al francés Donde vamos a Encontrar un artefacto Las magnum Por supuesto Y otros objetos Más Que necesitábamos Por supuesto Bueno y acá Nos colocamos En esta parte Y brincamos Ya estamos Parte de la llave De la llave Que hemos encontrado Del francés Que nos ha soltado Ahí Y por fin Han visto Como murió El maldito francés Bueno Acá usamos La llave dorada Ahí se abre La última puerta Del nivel Que sería La última En lo que Se va a ver Ahí En el próximo Nivel Así que acá Voy a agarrar Este botiquín Y cuando llegue A esa parte Voy a Despedirme De todo Porque ahí Vamos a ver Una cinemática Bastante buena Del juego Más que nada Así que Acá Yo me voy Despidiendo Gente Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este Gran video De Tomb Raider 1 Nivel número 9 Muchísimas gracias Por ver Como dije Deje su gran comentario En la cajita de comentarios Su gran like Compartan este video Con todos sus amigos En sus redes sociales Y nos estamos viendo En el próximo nivel Adiós En la cajita de comentarios un de los dos justos líderes de Atlantis quien incluso después de la cursa del continente trató de mantener la regla aquí en estos otros países barrenes murió sin hijo y su conocimiento no tiene un heredito mirad sobre nosotros en Tohokan será un ascenso extremo no daré marcha atrás ¿qué te metes, eh? ¡toma!